Hola, buenas tardes a David. Hola Isabel, bueno yo me imagino, primero, muchísimas gracias por participar en este programa porque supongo que ayer precisamente se cumplen 8 años de la desaparición, de esa fatídica noche en la que Caroline dice me voy a casa de una amiga cuando realmente se haga una discoteca y no vuelve. Y supongo que para ti estará siendo unos días muy complicados, ¿no? Sí, es que esto es un, no sé cómo explicarte, es un tormento, es un tormento diario, es un taladro diario en la cabeza. Mi madre falleció hace poco tiempo y despedir a una madre sin saber nada de su nieta es muy duro y es que es muy duro porque no puedes pasar un duelo, no puedes pasar nada porque no sabes realmente nada, es que no tienes nada. Y ahí ves en un limbo, es como si estás en el medio del océano, te estás ahogando y no tienes nada con que agarrarte. Es esa sensación que tienes de no saber qué hacer, de tirarnos en potencia muy grande. Pues lo único que te queda, Isabel, es lo que estás haciendo, que es luchar. Llevas mucho tiempo luchando, evidentemente, desde que desaparece, para que la investigación no se cierre, para que sigan buscando los muestros de escuadra e intentar que de una vez por todas que se sepa qué pasó y cuál es el paradero de Caroline. ¿En qué punto está ahora mismo la investigación, Isabel? Te digo, no te puedo contestar, por la simple razón que llevo dos años sin hablar con los investigadores del caso de mi hija. Por mucho que les llame por teléfono, porque tengo que ser yo la que les llame a ellos, por mucho que les llame por teléfono, les mande correos, no quieren hablar conmigo, no me dan día y hora para hablar conmigo y no sé en qué estado está el caso de mi hija, si están investigando, si no, es que no sé nada. Pero tú cuando les llamas y te contestan, ¿qué te dicen? ¿O ni siquiera te cogen el teléfono? No, no, es que no me cogen el teléfono, a llevarlo en el Gara, que es la central de Cataluña, no es una comisaría de barrio al uso que puedas llamar, llamas a la centralita, y la centralita es la que te pasa con la unidad. Y luego me pasa con otra unidad, o me pasa con la unidad, pero no está el que lleva el caso, y tranquila, te llamarán, o me dan día y hora y luego al día siguiente me la quitan, me dicen que está afuera o que ha pasado algo, cosas así me suelen hacer. Y yo no me la han citado y es que no sé nada. La última teoría de los musos de escuadra que te comunicaron a ti, ¿cuál fue? Es que la última es muy fuerte. Ahí me dijeron que es un homicidio o una ocultación de cadáver, que a mi hija la pudieron violar, no se sabe, porque claro, como no está, no se sabe, si con sentimiento o no, ya pudieron hacer daño, haberle pegado, haberla matado, haberla tirado el contenedor de basura, que llegase el camión de basura, que la triturara y que la tirase al vertedero. Y claro, buscar un vertedero es muy difícil. Tal cual, como te lo estoy contando, me lo he contado ahora a mí. Tal cual. Pero ¿tenían indicios suficientes como para decirte? Porque claro, ya que te van a decir esa cantidad de barbaridades, me imagino que es porque tenían unos indicios sólidos para pensar que esa teoría era la más creíble. ¿Los tenían? No, 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 eso me lo dijeron después de descartar yo, porque la batida con la policía canina la hice yo, la organicé yo, no fueron ellos. Ellos decían que estaba mi hija en el castillo de Canfeu, que el presunto sospechoso que era antes, que la que ya estaba, que la que ya han descartado a día de hoy, dijeron que este chico, Justin, la podía haber matado y me haber metido en cualquier agujero del castillo de Canfeu por dentro. Y yo veía raro de que me dijesen eso y no buscaran en el castillo de Canfeu, cuando era un castillo, que no era un lugar muy amplio donde buscar. Y entonces yo con la policía local de Sábadei les llamé, puse el contacto y se organizó la batida. Cuando le dió el resultado negativo, que ahí mi hija no estaba ni había estado, ya me dijeron lo otro, lo del vertedero. Pero lo del vertedero, tú también has hablado con el vertedero y te han dicho, Isabel, eso no ha podido ocurrir, aquí no ha podido llegar el cuerpo porque lo hubiéramos detectado, ¿no? Sí, sí, la chica me dijo que sí que sería imposible, me dice, a ver, igualmente, a esa hora de la mañana, el contenedor estaría vacío, porque la noche anterior se recoge la basura, en el camión, pues había restos biológicos de tu hija, porque sería en sí lo único que había en el contenedor, porque a las 6 de la mañana ya ha pasado otro camión antes de la noche. Y aparte de eso, me dice, aquí va por cuadrantes, cada día un camión tira la basura en un cuadrante diferente. Luego, al tiempo, pasa todo por una cinta, que nosotros, que hay mucha gente de cada lado, distribuyendo lo que es basura orgánica, plástico, cartón. Y dice, igual como hemos encontrado animales de casa, normales, perros y gatos, pues hemos encontrado algo de tu hija, algo, un zapato, una chaqueta, algo. Y dice, aquí no hay nada, Isabel, es que no apareció nada. Es imposible lo que te han dicho. Cuando te dicen los mosos esa teoría de que ha podido ser violada y asesinada, apuntan a Justin en ese momento, pero lo han investigado y Justin, que es verdad que había sido sospechoso, deja de ser sospechoso, está descartado totalmente por la investigación. Sí, la unidad que lo lleva ahora, porque ahora lo llevo a la unidad de homicidio sin resolver, de Cataluña, la unidad que yo llevo ahora lo ha descartado totalmente, y ellos siguen centrados en el homicidio de una ocultación de cadáveres, pero es que no hay nada que diga que haya pasado eso. Es que yo no entiendo cómo cogen esa opción, se centran en esa opción y de ahí no sale. ¿Y tu teoría entonces cuál es? Hay otras opciones. ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría era la de primer día, trata de personas. Por todo lo que he ido viendo detrás, por todas las compañías, por todo, trata de personas. Por lo del coche, que los chicos del coche que llegaron luego no los conocía nadie, ninguno de los niños los conocía, solamente los conocía una persona, y fue la que se encargó de decir a la otra que se llevase mi hija Sabadell. Que si ella mi hija tenía que estar en Sabadell sí o sí. Es que estaba planeado. La agenda de mi hija, claramente había un día marcado, ya era el 14 de marzo, que ponía Inta en mi Villa Olímpica. O sea, ya tenían planeado de esa noche hacer algo. Pero ese coche es un coche rojo, es un Audi con matrícula francesa, que aparece en el momento en el que Caroline y sus amigos están en las zonas de las discotecas, ¿no? Es cuando aparece ese coche. Sí, el coche este rojo, con matrícula francesa, aparece sobre las tres y media, cuatro o cuatro de la mañana. En frente del Bora Bora, de la discoteca de Bora Bora, hay un descampado muy grande que es donde se ponían los chicos a hacer el botellón. Ahí aparece el coche. Y entra directamente, donde estaban ellos. No es que vacilaran un poco, a ver dónde hay sitio, no. Fue directamente donde ellos y aparcó ahí. Abrió el capó y bebida gratis para todos y venga. Y a principio los chicos dijeron que, no sé, ¿no? Que lo veían un poco raro, ¿no? Que llegasen, como artícula francesa, se pusieran ahí bebida gratis para todos. Estaban muy trajeados y eran personas adultas. Y que les sonó raro a principio a los chicos. ¿Y eran españoles? ¿Eran franceses? No. Eran franco-marroquíes. Franco-marroquíes. ¿Los ocupantes cuántos eran? Sí. Tres. Tres ocupantes de ese coche, franco-marroquíes, que llegan, abren el maletero, empiezan a repartir bebidas gratis para todos los chavales. ¿Se conocían ya o alguno de los amigos de Caroline conocía a estos individuos? Una. Una persona solamente los conocía. Los demás, ninguno. Una. Solo. Que es la que se encarga de decir a mi hija, o sea, de llevar a mi hija a Sabadell. Y esa persona es la última persona que mi hija llama por teléfono. La última llamada de mi hija que hay. ¿Es Nisrin? Sí. Sí. Esta persona sí que conoce a esas personas, Nisrin. La única, es que es más, los testigos lo dicen, tal cual. No dimos importancia porque eran amigos de Nis. Ella lo niega. Ella niega que conociera a los ocupantes del coche. Ya, pero está el vídeo donde se ve que no lo creen, que es que lo reconoce y aparte los propios amigos lo que dicen. Que no le dio mayor importancia porque eran amigos de ella. Tengo el corte en el que ella en un TikTok dice desconocer. Sí, dice que nunca había estado. ¿Te parece que lo escuchemos? Sí, sí. ¿Lo podemos escuchar? Pues vamos a escuchar a Nisrin, que es amiga del Círculo de Amistades de Caroline, que esa noche salió con Caroline. Y que dice en un TikTok, que hizo un directo, dice, yo no conozco a nadie de los ocupantes de ese coche. Vamos a escucharla. Estuve toda la noche sentada en un muro frente a ese coche, lejos, no sé, paraba una carretera de donde estaba el coche. Y yo sentada en el muro toda la noche fumándome mis porros. En ningún momento me acerqué al coche de esos moros, ni sé quién son esos moros, os juro que me ponéis a esos moros. Que os lo he dicho a la policía, a mí me ponéis esos moros delante de mí y yo no sé quiénes son, no lo reconozco, no me acuerdo de sus caras. A la gente que estaba conmigo, sí, a todos, a todos los que estaban conmigo, pero ese coche, yo no tengo ni puta idea de quién es. Y Isabel, ¿tú crees que Neri miente cuando dice que no conoce a esos tíos? Sí, es que es más, ya mismo en este directo dice que esa noche ella nunca estuvo con otro coche rojo, que no se acercó a ellos para nada, ni que los conoce. Y en el vídeo que hay de esa noche, el cual ella se encargó de decir al que lo grabó y lo subió al Facebook, que lo borrara y que no quedase del gasto de ese vídeo, en ese vídeo se ve como ella se acerca a los árabes y baila con ellos, y está al lado de ellos, y está con ellos. ¿Y por qué crees que miente? ¿Tú crees que está entonces relacionada con la desaparición de Caroline? Sí, yo creo que, es más, es que creo que ella, es que ya, sí, sí, es que yo creo que, en fin, que la vendió y ya está. Y que yo, esta gente, son amigos de ella y conocidos de ella. Es más, es que sospecho que puedan ser hasta algo más que amigos. Tipo como amigos de la familia o familiares, no directos, pero sí, indirectos. ¿Y los mosos investigaron a Nisrin? No, no, no. ¿No lo han investigado? Es que es más, creo que no ha declarado, y se ha declarado, declaró una vez y al principio, principio, principio. O sea que no. ¿Y qué es lo que crees que hicieron estos individuos con Caroline? O sea, ¿para qué se la llevan? ¿Y a dónde? Yo creo, yo creo que se la llevaron ese día de Sabadell a un piso de Santa Coloma, que la gente, un piso de Santa Coloma, ¿vale? Y de ahí, a los pocos días, cruzaron frontera. ¿La frontera hacia dónde? Mi hija no se la ha empezado, a Francia. Francia. ¿Y crees que ahora mismo Caroline entonces podría estar en Francia? O de ahí se la han llevado a otro sitio. Sí, yo creo que la movieron a Países Bajos. Creo que sí. Es que lo que yo no entiendo es cómo hemos sido de escuadra, ya por pesadez mía, nos dicen vamos a investigar esto. A ver, es que no es que diga yo, pero bueno, es que es más factible esa opción que era la del homicidio, porque el homicidio es que no hay nada. Es que mi hija hace una última llamada a las 6 menos 5 de la mañana. La última persona que llama a su último segundo de batería lo gasta en llamar a mí, o sea, que no me llama ni a mí, para decir, mamá, ven a buscarme, me he quedado tirada. Es que no lo entiendo. Lo bueno sería, Isabel, si tú piensas, porque ¿con qué fin crees que se la llevan a Francia y a Países Bajos? Trata, constitución, constitución. Con fines de explotación sexual. Si tuviera una niña, si era una niña muy joven, perdón, la palabra era virgen, ¿vale? Muy guapa, virgen y ya está. Blanca, guapa, virgen y ya está. Delgada, española. Y es más, en esa época, en el año 2015, fue una época muy mala porque muchas niñas se iban para países árabes, para lo que fuera. O bien parálisis o se radicalizaban y hubo muchas niñas que se fueron y desaparecieron en ese año. Es que es más, ya mi hija sería, se lo digo. ¿Y esa finalidad, tú crees que, tú esa la has descartado, el tema del tema ISIS, todo eso, ¿eso sí lo has descartado? No del todo. No del todo, pero me encaja más el tema de la prostitución por todo lo que se vio detrás que había de todo. Porque ella no tenía ninguna vinculación con tema DAES, tema ISIS, ni de nada. Tú nunca habías visto que tuviera ninguna vinculación ni que tuviera contactos o amistades de ese tipo, ¿no? No, no, sí, ya los diez de cada día estaba en casa. Cuando salía a la calle era viernes y sábado, iba a la discoteca de menores y estaba en casa a las nueve. O sea, era una niña muy, es que era muy infantil para la que tenía, siempre estaba cantando, saltando, brincando. No, no, ya lo decía, mi familia para mí lo es todo, mi madre para mí lo es todo, sí, es que tengo todo lo que quiero, entre comillas, ¿no? Yo no entiendo. Y tú, Isabel, me imagino que habrás hablado con Nisrin, ¿no? Y con Justin y con todas las amistades de Caroline. Sí, bueno, con Nis, la última vez que hablé, bueno, con Nis no se puede hablar porque lo único que recibo de parte de Nis son insultos. Insultos y amenazas y vejaciones y lo peor que te pueda decir me lo dice. Con Justin sí que hablo, el chavo, el chico está muy mal porque lo acusaron y estuvo en el foco cinco años. ¿Eran novios Justin y Caroline? ¿Eran novios? No, si es que no la conocía, la conocía de ese fin de semana y de otro anterior que había estado con ellos en la discoteca de menores. Es que no se conocían apenas. Es que eran más de 20 niños y casi ninguno se conocían. Sí había algunos de Plaza de Cataluña por esto del Apple Store que iban a coger el wifi, pero en sí no se conocían porque eran niños de muchas partes de Cataluña. ¿Qué cambió el momento respecto a la vida? Se reunían en el Apple Store cada fin de semana y a lo mejor veían niños de Lérida, como que de Tarragona, como que se juntaban todos ahí. ¿Cuál es el siguiente paso que quieres dar, Isabel? Pues el domingo hago una manifestación, este domingo, día 19. ¿Te están apoyando tus vecinos, tus amistades, tus familiares? ¿Siguen apoyándote, siguen apoyando esas manifestaciones que sueles hacer para que se siga buscando a Caroline o no? Pues cuesta mucho que vengan, cuesta mucho la última que hice, las que he hecho a lo mejor son 60 personas, pero bueno, hemos llegado a ser 10 personas. Pero bueno, cuesta mucho que la gente se implique. Sí que es verdad que ahora llevo un tiempo que sí que estoy notando mucho más apoyo y me siento más apoyada por la sociedad a nivel, pero antes no he estado muy sola. Me he tirado 7 años muy sola, muy, muy, muy sola, tanto yo como el padre de mi hija, muy solos, en todos los sentidos, en todos. Si quieres una ayuda psicológica mínima buena, porque la cabeza destrozada, porque las noches son interminables, el pensar, estará bien, no estará bien, habrá pasado, le habrán hecho, le habrán dado un golpe, te habrá pensado, el momento que se la llevaron, me llamaría, no me llamaría, eso es... Porque me imagino que no habrá día que no pienses en ese día, en Caroline, en por qué la dejé salir, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, me imagino que eso es continuo, claro. Sí, te culpas, entonces yo creo que es un taladro constante, porque tú misma te vas martirizando y autoculpando, cuando a lo mejor no tengo culpa de nada, simplemente pequé de inocente, pero te culpas, te culpas y es un tormento, es un tormento. Todos los adolescentes acaban de alguna forma siempre mintiendo a los padres para que les dejen salir y demás, es decir, que eso ocurre mil veces, lo que no es normal es que luego no vuelva, eso no es normal. Es decir, que eso ocurre muchas veces y al final, pues mira, pues es una mentirjilla y acabas viniendo a casa y te acabas enterando, le regañas y punto. Claro, esto pues al final pasó lo que nunca tenía que pasar. Mi madre me ha dormido en casa, una amiga de mí de la discoteca. Sí, sí, sí. Conoció las amistades que nunca tenía que haber conocido. Claro. Eso es lo que pasó. Que conocí a gente que nunca tenía que haber conocido, porque no era gente buena. Pero la esperanza no la pierdes, ¿verdad, Isabel? Nunca, es lo que me mantiene viva, si no ya estaría vivo un octavo, o sea que fíjate la cabeza, ya estaría, no estaría aquí. La esperanza nunca la pierdo. Isabel, pues muchísimas gracias por atendernos. Muchísimo ánimo, mucha fuerza y un abrazo muy fuerte y un beso enorme. Muchas gracias, David, a ti, a vosotros, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, ojalá que al final sepamos qué ha ocurrido con Caroline, ojalá. Ojalá Dios te escuche. Muchas gracias. Gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Isabel.